Subbitches Entonces Estas tendencias sobre maquillaje Es lo que supuestamente se va a usar ¿Verdad? Obviamente Todos queremos andar in Entonces, les voy a dejar en la cajita de descripciones El link o los links De donde estoy basando toda la información No es algo que yo haya inventado Es algo que No sé, gente importante en el mundo Dice Y todos lo hacemos Entonces, en la cajita de descripciones Les voy a dejar toda la información Para que si quieren corroborar Lo que yo estoy diciendo, puedan irlo a ver Toda la onda de este 2019 Va a ser como más natural Y creo que ya había De los últimos meses del 2018 Para acá, ya medio se estaba utilizando Esta onda un poquito más natural Instagram no vale Porque Instagram siempre ha sido Too much y así Ahorita como que recalcamos La onda más natural Más fresco Menos cargado Y más como cómodo Hacia el rostro Ok, medio Les voy a platicar Sobre las tendencias Y después lo vamos a aplicar en el rostro Y les voy a decir más o menos Qué es lo que vamos a hacer ¿Ok? Entonces, según InStyle Es lo que les voy a decir Que es como lo más completo Y como con más referencias De lo que encontré Entonces, InStyle Como quiera Sí, medio El tema del contour Va a bajar un poquito Ya no va a estar como tan marcado Las pestañas de abajo Vuelven otra vez Porque ya ven que medio en el 2018 Como que se perdían de que A lo mejor no maquillabas las líneas Las pestañas inferiores Pero ahorita ya vuelven otra vez Y las pestañas superiores también Capas como medio más intensitas de Rimmel El gloss predomina en los looks Ya está como que Dejando atrás la parte mate No quiere decir que ahora Todo va a ser gloss, ¿verdad? Pero Sí está predominando mucho Y de igual manera Como el brillito Y el glow Y todo esto natural en el rostro Iluminador El pop de iluminación en el lagrimal Todo esto sigue estando Vuelven un poquito las ondas noventeras Un poquito las sombras Como llamativas Amarillas Rosas Así como fuchas Como muy neón Azules Y como muy minimalístico Si lo quieren llamar Es como que Amarillo Y San San se acabó Yo la verdad No No quiero hacer algo así Entonces por eso Mi neón está en mis aretes hoy Es plan con maña Pero la verdad No se me antoja hacer así Como que unos ojos neón hoy Pero Esto también es lo que viene Algo que sí quiero hacer hoy Que creo que es lo que voy a hacer hoy Y que viene Son Los delineados de colores O de diferentes como texturas Parte de ellos Son los delineados Metálicos Entonces hoy Creo que voy a hacer un delineado metálico Porque como que me llama la atención Los delineados Toman como fuerza Pero yo ya no El negro Caray Normal que siempre hacemos Si no empezamos a jugar un poquito Con texturas Colores y diseños Y en cuanto a diseños Me refiero a delineados gráficos Los delineados gráficos Son los que tienen como que Una rayita por aquí Y luego se juntan como por acá Y como que No nada más es un delineado De cola de gato Esos son los delineados gráficos Yo la verdad Nunca me echo uno No creo tener el pulso Como Suficientemente bueno Para que los dos me salgan igual Pero Si tú eres muy buena con tus delineados Quiero que sepas que los delineados gráficos Están muy de moda ahorita O vienen muy de moda Y también van a venir en colores como Fosfos Azules Amarillos Rosas Como algo muy llamativo Y algo que siento que realmente Nunca pasa de moda Y que sigue estando Son los labios rojos vibrantes Ahorita lo padre O lo que nos va a ayudar El labio Los labios rojos fuertes Es que como vamos a traer Como toda la onda muy suave Los labios nos van a ayudar como a resaltar Y dar ese look como más de que Si? Más o menos me explico Como esa intensidad Y esa como presencia de que Si estoy maquillada Todo esto fue a propósito Entonces básicamente eso es La tendencia que viene Como rostro Ojos muy naturales Pestañas grandes Delineados llamativos Labios llamativos O jugosos Como con gloss Y ese tipo de cosas, no? Entonces lo que vamos a hacer hoy Es un maquillaje O un look basado En todas estas como Recomendaciones O tendencias Para este 2019 Ok, voy a empezar primero Con primer Este es de ELF Es el Poreless Face Primer Porque saben que Ahorita Normalmente no pongo primer Pero ahorita estoy como muy reseca Y lo necesito La neta Para que no me No se me haga fea la base De base lo que voy a utilizar Va a ser esta de BH Cosmetics Es Natural Flawless Es una base Que es como luminosa Y aparte Su acabado es muy muy natural Su cobertura Realmente es baja Entonces Voy a combinar un poquito De la 204 Y la 209 Voy a aplicar como Un pump y un pump De cada una Y lo que voy a hacer También es que voy a poner Un poquito de primer Aquí mismo en esta mezcla Porque vi En los Con los maquillistas De Rihanna Que ponerle primer A tus bases Como que te da mejor Control sobre ellas Y decides donde aplicar Que cosa Y que no se quede como Un mancho nada mas Sino como que este mas Manejable Y pues bueno Realmente nos va a dar Un poquito menos de cobertura Va a estar mas diluida Y eso es lo que queremos ahorita Si tener cobertura Pero seguir pareciendo a natural Entonces Voy a mezclar estas Y Lo vamos a aplicar En el rost Voy a aplicar mi base Con este tipo de brochitas Que la neta no tengo idea Como se llaman Pero son las que tienen Como los pelitos Estos muy suavecitos Y nos dan un acabado Muy muy natural Lo que voy a hacer ahorita Para como eliminar Todas las marcas Y brochazos Es que voy a dar una pasadita Con una esponjita Ok Entonces con esto Lo voy a como presionar Para eliminar todo Las brochitas Brochazos Marquitas Todavía siguen viendo Todos mis lunares Y por aquí tengo unas pequitas Que no se si se alcanzan A ver en cámara Pero Así como en la vida real Todas se ven Lo que voy a hacer fuera de cámara Es cejas Realmente no dicen nada Sobre cejas Pero quiero suponerme Que sigue siendo más natural No tan natural como esto Pues porque No Para corrector Voy a estar utilizando Este Maybelline Master Conceal En tono 20 light Tampoco decía nada De corrector Pero quiero suponer Que la onda sigue estando Como muy natural Entonces voy a aplicar Un poquito En la parte trasera De mi mano Lo voy a aplicar directo Con la esponja A mi rostro Lo voy a aplicar En las mismas zonas Simplemente voy a aplicar Como menos cantidad Esto te puede ayudar Como quieras Si no te sientes Como muy a gusto En la onda Muy natural en el rostro A lo mejor Puedes dar un poquito Más de cobertura Con tu corrector Sin cubrir todo tu rostro Sin que se vea Como muy pastoso todo Incluso Si tienes Si eres de las personas Que están bendecidas Con un rostro perfecto Con tu tono De piel uniforme Y todo Probablemente puedas No usar base Y usar simplemente corrector Dios no me bendigo De esa manera Entonces Lamentablemente Yo tengo que ponerme base Voy a sellar Voy a sellar El corrector Con Cody Airspawn La neta Osea sellar Siempre es necesario Para que no se te hagan Los Las rayitas estas Que no se como se llaman En español Yo lo digo Ya sellamos Ahora Lo que tampoco menciona Es el blush Últimamente Yo no he estado Utilizando Rubor He estado utilizando Como mi mismo bronzer O contour Y lo traigo Hasta la manzanita De mis mejillas Como queremos Seguir trayendo esta onda Como luminosa Y todo esto al rostro Voy a hacer mi bronzer O contour Con corrector Este es de LA Girl Pro Conceal En el tono Beautiful Bronzer Entonces Lo que voy a hacer Para que sea como Más suavezón El sistema Es que voy a tomar Vaya Voy a como a manchar Mi brocha Con el producto De aquí mismo Para que esté como Muy ligero Upsi No estuvo tan ligero Bueno Ni modo Ahorita difuminamos más Ahorita Perdón Bueno Esto Esto me falló Necesitaba estar Más ligero Debería haber sido Más así No así Chaves No es culpa pública Iluminador Si Si tenemos que estar Como muy glowy Muy luminosas Voy a tomar estos Shimmer Rolls De Belapierre Este blanco Se llama Lustre Lustre Y el azul se llama Ice Queen Jazz Queen Entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a poner En la parte trasera De mi mano Para tener un poquito Más de control Y voy a combinar Ambos Para que esté como Pues sí Muy intensito Lo que sobra En el tabique Arco de cupido Barbilla Lo que sobra En la frente Voy a aplicar Voy a aplicar un poquito Del blanquito Que se llama Lustre Algo En mi lagrimal Está súper noventera Esta onda La me pega Súper noventera Ahora voy a enchinar Y maquillar mis pestañas Para después Hacer un delineado Para mi delineado Lo que voy a hacer Es que voy a utilizar Esta sombra líquida De amor En el tono Glitz Que es como un tipo Rose gold El delineado Metálico Ay que bonito se ve si me gusta el delineado metálico lo que sigue es poner pestañas postizas realmente este paso lo puedes como brincar si Dios te bendijo con pestañas bonitas a mi no voy a aplicar, estaré en otra cajita pero son de Bloom el modelo Double Whispy esta cajita no es pero son unas pestañas muy naturales ok y ya por último labios gracias a Dios ya no se acabó para labios la neta me voy a quedar con la onda de el rojo vibrante porque si una o puedo usar como mi tono natural con glosecito o algún gloss como rosita así como que muy natural la onda o puedo usar un labial rojo entonces como la neta todo esto está muy suave para mí digo no se ve mal pero estoy acostumbrada a que cuando me maquillo se me vea más entonces si me quiero quedar con el labial rojo para tener algo que le resarte entonces este es de Javive Javive Window en el tono red como se ve se ve bonito con labial rojo o me lo hubiera dejado natural no se ve mal ¿no? entonces bueno esta es la propuesta para primavera verano 2019 esto es lo que se va a estar utilizando más o menos siempre son recomendaciones si no te gusta no lo hagas al final del día es maquillaje y si no te gusta te lavas la cara y ya a mí en lo personal sí me gustó o sea a pesar de que estaba un poquito suave para mi gusto sí está muy cute la neta en fin espero que les haya gustado este video espero que hayan aprendido algo no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi hue Liz Guajardo en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye y 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 ¡Gracias!